Desde el Estado de México, Ilusión Master Me invito a Joaquín Betín para que fuera San Pues Él dice que no me atrevo y yo pregunto que por qué Si yo no soy enemigo de ningún en ese pueblo Y el que debe estar ofendido debe ser compa y menejo El que debe estar ofendido debe ser compa y menejo Y Joaquín anda diciendo que con dos calabacitos me va a alumbrar el corazón Yo esas cosas las perdono, yo eso no le paro bola Porque sé que es pura bulla para hacer lo que promete Le hace falta pantalón, yo me atrevo a hacer la apuesta Yo me atrevo a hacer la apuesta que ni los ojos me alumbra Que va, que va, que va Directamente, la que habla, Estado de México, Ilusión Master Ay, 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 pirim, pim, 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 pam ¿A dónde estará Joaquín? A ver si se atreve a contestar Ay, 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 pirim, pim, 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 pam La potencia joven, mucho más de... Lo que pasa es que Joaquín Betín pensó Que cantando las hollitas alumbradoras Se iba a hacer calla con compa y menejo ¿Qué va? Si yo me encontré con él Y le dije, hola compa, ¿de dónde viene? Me dice, vengo de ahí de patas pa' arriba Ando en busca del hombrecito este zampuesero Y que Joaquín Betún Que ahora anda diciendo por ahí en los picores Que yo aquí iba a vender burro prieto Pa' comprar mi yuyilo ¿Qué voy a comprar yo yuyilo? Si yo no conozco a esos animales Ni ellos me conocen a mí Ahora otra cosa Se puso a decir Que la mujer mía Que había venido al pueblo este Ha comprado hollitas alumbradoras La mujer mía no ha salido al pueblo Ahora en estos años Que la pienso sacar Pa' bautizar el hijo menor de nosotros Que tiene ya 34 años Entre pecho y espalda Ay, 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 pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim-pirim Ay, 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 pirim, 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 pa DJ G-Waz, G-Waz, Mix, Mix, Mix Well done.